Ando por la calle al centro Mala mía te quedaste en el intento Chocaste contra el pavimento Yo sigo en lo mío, ay cabrón por ti lo siento Y te hacemos cush Este tren nadie lo para Tenemos integrados los chalecos antibalas No te metas, soy la para Traemos una bomba que te explota en la cara Salimos pa' la calle porque tenemos el don Tú sueñas con esto y no nos llegas ni al talón Los míos están ready, ya cumplimos la misión Y si tu puta viene, le pongo la glum con don Te cogió sorpresa como el caballo de Troya Cocinando cerdo, ya puse la olla Un depredador, un fucking T-Rex Empresa privada, yo soy SpaceX Hey bro, ¿qué te pasó? Como el corona, te produzco tos Me dicen Luis, tú eres el boss Soy insuperable, como yo no hay dos La verdad que ahora me siento bien Me siento bien, 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 bien No confío y eso lo saben No confío en nadie, no confío, no, no Lo que tengo no pueden tener No, no, no pueden tenerlo Ellos quieren y no van a poder No van a poder, no van a poder La verdad que ahora me siento bien No confío y eso lo saben Ellos lo saben Lo que tengo yo me lo gané Me lo gané, me lo gané, me lo gané Ellos quieren y no me pueden ver Tengo todas las conexiones Tú no tienes el respeto, te quedaste sin opciones Te faltó la calle, te faltaron los cojones Yo sigo rompiendo como se supone I am the best, el jefe A estos mamabichos les doy como se merecen Comer con flex, trágalo con leche Y quedarte observando como los números crecen La verdad que ahora me siento bien Me siento bien, 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 bien No confío y eso lo saben No confío en nadie, no confío, no, no Lo que tengo no pueden tener No, no, no pueden tenerlo Ellos quieren y no van a poder No van a poder, no van a poder, no La verdad que ahora me siento bien No confío y eso lo saben Ellos lo saben Lo que tengo yo me lo gané Me lo gané, me lo gané, me lo gané, me lo gané Ellos quieren y no me pueden ver No, 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 no No, 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 no